¡Gracias! Cuando hay partidos por la mañana ¿Todo bien? Todo bien La semana La vida Todo bien Sí Necesito manitas en casa ¿Sí? O aquí entre tantos hombres Si es algo voluntario Pues mira Te voy a presentar Hay que colgar cuadros Y esas cosas Te voy a presentar A cuatro No sé si son manitas O manadas Pero vamos Son gente con presencia Lo van a intentar ¿Cómo le dejas Los chistes tan fáciles Son de verdad Si es que usa como Es que no para esto Daimiel Como siempre Yo tengo una buena agenda De manitas No tenéis pinta Aquí que hay peinado También Yo sí tengo pinta ¿Verdad? Sí Yo sí De ser un hombretón De mi casa Tenemos Y siempre es motivo De satisfacción Contar con una leyenda De todo De todo Juan Corbalán ¿Qué tal Juan? Muy bien Juanmita Encantado de veros otra vez Perfecto Y como el mobiliario Toñín Que ya vive aquí Prácticamente ¿Vale? Más a la esquina Hoy más a la esquina ¿Cuánto mide ¿Cuánto mide un campo baloncesto? Sé que esta pregunta Yo debería saberla Veintiocho Veintiocho Es que a mí me parecía menos Pero bueno Veintiocho O sea que ha sido un quince Ha sido un dieciséis metros Tú lo recorrías rápido Yo claro Tú recorrías catorce Claro Corrías solo catorce Ya sabía Ya sabía que no se me metía en un jardín Donde la verdad no las toma Una pregunta Tú no corrías hacia atrás O sea tú te dabas la vuelta Para defender Esa ha sido una firma El ejercicio de correr hacia atrás No lo hacías O sea metías la bandeja Corrías A la defensa Pero hacia adelante No hacia atrás Claro Es que lo de correr hacia atrás Si eres rápido Vas allí Y luego ya te pones esperando Esperando a la gente Ve ese baloncesto Y yo quiero ser Carlos Jiménez Bueno Tampoco le fue mal No 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 Aparte de que sea buen jugador No la carrera que haya hecho Pero cuando uno Ve el baloncesto Pues a lo mejor Quiere ser más Sergi Rodríguez Que Carlos Jiménez Eso está claro A nadie le gusta trabajar Pues a ti te lo voy a decir Y luego hay mucho más Estranjero también Que yo creo que se nota Ya no el típico Base de tu perfil Ya Es una especie Es una especie de Controlador Controlador Ya sé Ya sé Reflexivo Reflexivo Inteligente Ya sé que ha venido Ya sé que ha venido Desde el cariño Él me ha entendido Machulis Yo creo que una B Una B No sé La diferencia C menos C menos Yo soy de B también B Yo diría C B Sí C A C B Yo C C guión bajo Yo C también Madrid ha ganado Por 9 al final El Barcelona Paseíto También ha ganado Ya por ser informativo Y un servicio público Ha ganado Ha ganado El Juventud por 1 El CAI por 10 El UCA Murcia por 4 Y sigue jugando El Iberstar Ah no El Bilbao Basket Ah no Están ahí 47, 56 Bueno Hay que celebrar Que hemos Hemos hecho un cambio Noemí Yo somos los entrenadores De esta experience Y Corbalans Se estaba poniendo muy pesado Muy pesado Muy pesado Y hemos querido refrescar el equipo Con su servidio Hemos decidido hacer rotación Y ahí Y eso Juanma ya va cambiando la mentalidad Uno Está bien Un cambio sí Sí Un cambio sí Con sangre joven Bien Me parece muy bien Me parece un cambio muy acertado Como Lora en su tiempo Pero yo como sí consigo entender Realmente muy bien Lo de las valoraciones No sé Espera Que voy a apuntar Porque es otro tema para debatir Si realmente la valoración Es una valoración Si es objetiva o no es objetiva No objetiva Objetiva sí es Si objetiva vale Utiliza tantos objetivos Que suma resta Hoy por ejemplo Buena estatística que es Como decía aquel Es como el bikini Que enseña muchas cosas Pero no lo más importante Y luego yo Como los llorente Como los llorente Yo perdía muchos valores Y estoy en contra Penaliza mucho Penaliza mucho El balón perdió Lo llevo puesto Noemí como siempre Un placer De verdad Gracias Muchísimas gracias a vosotros Cuando tenemos la próxima jornada Bueno ya te avisaremos Ya Tú le llevas Yo voy moviendo Yo mis hijos Para cambiar de la jornada El próximo día es por la tarde El domingo creo Vamos a darle un poquito De tranquilidad De relajia Ya de Bueno Aquí el Suplente El escadrón de la muerte El eterno suplente El espontáneo El espontáneo Gracias por venir otra vez Llorentes Y nada A vosotros la semana que viene Sí la semana que viene por la tarde Madrid 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 Vamos a intentar traerle al abuelo ¿Os parece que traigamos a Fernando Arcega? A ver si le convencemos Él es muy de no quedarse en Zaragoza Pero bueno Vamos a intentarlo Es muy de rayote Es muy de rayote Venga Hasta la semana que viene Adiós Júper Gracias.